Música Hazme el favor de aportarme un bizón, cariño Pues, pues mandemos a lucir y en este escenario a Bárbara Reina de la Pantadoleta ¡Aplausos! Yo soy la mujer, la mujer de un teatro de revistas Empecé siendo jurista y conozco y chingalista Aquí me deben de beber, de beber, de revista Llevo más plumas que nadie, lentezuelas que es lo bueno Y gano así pa' las otras, que dicen que tienen miedo Los hombres no me perdonan que no me muera por ello Pero estoy de alejo Que estudia vacina el cielo Y es que soy amables Y es que soy sensibles Dicen que no hables Dicen que accesibles Dicen que no hables 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 ¡Gracias! Suscríbete a nuestro canal, cariño